Mijares habló como nunca acerca de las razones por las cuales se acabó su matrimonio con Lucero y también nos cuenta si siente o no siente celos con la nueva pareja de la cantante y actriz. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, el matrimonio entre Lucero y Mijares definitivamente fue uno de los más afamados del mundo del espectáculo. Duraron un año como novios y luego se separaron después de 14 años de un matrimonio que parecía completamente sólido. El día de hoy pues Mijares después de tanto tiempo pues se abre con la prensa y nos revela cuáles fueron los verdaderos detalles que acabarían con esta hermosa relación. Definitivamente pues ambos cantantes en aquel momento tenían una vida muy agitada. Los dos pues contaban con diferentes tipos de trabajo que incluían pues hacer giras nacionales e internacionales y en el caso de Lucero en aquel momento pertenecía al talento exclusivo de Televisa y pues constantemente estaba pues grabando diferentes capítulos que duraban miles de horas para que ella pudiera llegar a la casa nuevamente. Y pues una de las causas principales de esta separación fue que simplemente cuando uno estaba pues el otro simplemente no. Entonces estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro, ¿me entiendes? Porque pues ella entre que hacía giras. De hecho amigos pues toda la relación comenzó de una manera como de telenovela ya que ellos se conocieron pues cuando apenas Lucero tenía 17 años en el momento que llamaron a Mijares a actuar en la película Escápate Conmigo. Aquí la mismísima Lucero se cautivó completamente pero en aquel momento pues él no la peló como dicen por ahí. Y pues ella después tomó sus cartas en el asunto y se hizo la difícil cuando nuevamente se reencontraron. Cuando ella tenía 24 años y pues aquí la llamaba, ella le colgaba hasta que un día en Guadalajara fue que volvieron a hablar nuevamente y pues de aquí como que surgió la chispa. Sin embargo amigos a pesar pues de que este matrimonio era uno de los más afamados, de los más favoritos por parte de todo el público mexicano pues llegó un punto en esta relación que tuvieron que separarse internamente. Es decir, dentro de su casa comenzaron a dormir en cuartos separados y en camas separadas. Amigos, significativamente pues ambos dentro del matrimonio tuvieron una buena relación pero llegó un punto donde pues ya no podían convivir simplemente porque estaban completamente alejados y pues esta fue la razón de que poco a poco pues esa llama del amor se fuera apagando hasta el momento donde no se pudo volver a encender. Y esto es una de las cosas que nos habla el mismísimo Mijares en esta entrevista. Sin embargo a pesar de todo lo que sucedió dentro del matrimonio, él nos cuenta que la relación con Lucero pues es completamente extraordinaria. Que incluso estando del matrimonio pues nunca se hicieron faltas de respeto. Simplemente se acabó el amor y ya pero hasta el día de hoy siguen manteniendo pues una amistad completamente excepcional. Siempre un respeto espectacular hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño. Amigos, hoy en día pues ambos cantantes tienen dos hijos en común y pues esto los ha permanecido y mantenido unidos durante todos estos años. De hecho amigos, pues cuando ellos se conocieron fue en el año 87 y fue hasta el año 90 donde pues el mismísimo Mijares contactó a Lucero para que colaborara en uno de sus discos llamado Encuentros donde pues juntos escribieron e hicieron la canción de cuatro veces amor. Aquí fue donde Lucero pues comenzó como a hacerle desplantes cuando ya tenía 24 años porque simplemente si la había rechazado antes pues ella tenía que desquitarse con él y es algo que él nunca va a olvidar. Hoy en día ambos tienen una muy bonita amistad y pues amigos hasta aquí llegamos el día de hoy. Me encantaría saber si ustedes siguen igual con sus ex novios. Se la llevan también como Lucero y Mijares. Los leo aquí abajo y nos vemos en la próxima de Famous Close.